¿Lo vas a dar o no? Te la puedo dar allí. ¿Pero tú sabes cómo se va a llamar estos gilipollas? El señoría del mar. ¿Cómo quieres que lo venda si no se ve el mar? Aquí no se puede construir. ¿Te voy a tener que dar otro chané? Aquí no. ¿Tú recalifícamelo? ¿Tú recalificas que yo ya...? Eso hay que votarlo. ¿Pero cuándo has votado tú, sin vergüenza? ¿Cuándo has votado tú? El veneno de serpón le va a dar. Sua tierra les hará la plaza de glorios imágenes. Encerclados por la civilización romana, serán condamnados a adaptarse o a disparar. ¡Pasen, señores! ¡Pasen! ¡Que es gratis! Diviértanse, contemplando al ciudadano sin hogar. We'll be by to pick them up in the morning. Thank you. Thank you. They can't wait until tomorrow when they foreclose on all the whatever you call it. Come on, we have a lovely room waiting for you in a nice, clean building. We told you all about it. Hey, Ken, go! ¿Desean ustedes algo? Señora, lo siento mucho, pero tienen que abandonar la casa. Venimos a demolerla. Money's not a good reason to move. Okay, here's a good reason. No, 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 no nos moverán. No, no, no nos moverán porque en el barco tiene el subido. No, no nos moverán. Del barco de chanquete, no nos moverán. Del barco de chanquete, no nos moverán porque en el barco de chanquete, no nos moverán. No, no, no nos moverán. Inquilino de la pajarea. ¡Chel prendido! Al 30 le butto fuori la valigia. ¡Riceverá lo strato! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Gracias! ¡Gracias!